El handball argentino no para de crecer, el handball suena bien fuerte, el handball llegó a la radio, el handball de primera, ya está en buenas manos. Hoy en handball de primera, informe especial, hablamos de divisiones inferiores, cuál es el límite entre formación y competitividad, qué hay que hacer cuando tu equipo tiene mucha diferencia sobre su rival, cómo se le habla a un chico de 12 años que pierde por 60 goles, qué dice el reglamento sobre un partido que no es partido, opinan los especialistas, Susana Lozada, Julio Cantore, María José Vázquez, Juan Manuel Sibori y la óptica desde la psicología deportiva de Germán Diorio. Otra manera de jugar, Teo Lazo nos cuenta detalles del maravilloso mundo del handball practicado por personas con discapacidad intelectual. Dos pesos pesados, de regreso volvió Sergio Crebatín a la Argentina y junto al histórico arquero Alejandro García refuerzan a Lomas en el clausura. Repasamos dos trayectorias llenas de celeste y blanco en mundiales y panamericanos memorables. El Pincha ganó todo en Colombia, Estudiantes en Damas paseó por Medellín y al igual que River en Varones, ganó el torneo ante clubes locales y de la región. Nos lo cuenta su MVP del certamen, Natalia Peluso. Los argentinos en Europa, con la ayuda de Manuel Arango, ponemos al día la situación de los argentinos en las principales ligas del viejo continente. FEMEBAL, al día, repasamos todo lo que se jugó durante el fin de semana, actualizamos lo que no entró en el programa pasado y te damos una muy buena noticia para la difusión del handball metropolitano. Todo esto y mucho más hasta las 12 de la noche, esto es Handball de Primera y ya sabés, estás en buenas manos. 2 horas de Handball en la radio, 2 horas de Handball en la radio, Handball de Primera, los números lunes, 22 horas, con Luz Hernández Lorenzi. Queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos, ¿quién dijo que en los feriados no se labura? ¿Quién dijo que en los feriados no está Handball de Primera? ¿Y quién dijo que no hay nada para contar sobre Handball en un día feriado como este del 16 de agosto? Tenemos muchísima producción, muchísimas entrevistas, mucho tema que por ahí se sale de la agenda convencional de cada lunes. Hoy vamos a estar entrando en otros terrenos y realmente nos da muchísimo gusto, nos da muchísimo placer y también, ¿por qué no?, nos da muchísima incertidumbre porque vamos a entrar en un par de temas que realmente pueden deparar cualquier tipo de respuesta al análisis que vamos a plantear. Gracias, Noel de Santoya, por estar acá poniendo el asunto periodístico a tope, como siempre, en la producción. Hoy saludamos a Tomás Silberberg en la puesta en el aire de este programa. Mi nombre es Hernández Lorenzi, le mando un abrazo a Mario Diliberto, que está siempre en el SostenWeb. Vamos a ir derecho viejo hasta las 12 de la noche y te dejo un par de consignas pendientes. Más allá de que va a haber varios temas para que opines, y creo que particularmente el tema de las divisiones inferiores va a estar bueno para que vos te prendas, te tiro una para arrancar, que es la encuesta que está en handballdeprimera.com en este momento. ¿Qué equipos pueden pelear el torneo clausura en la Liga de Honor, tanto en caballeros como en damas? En la página está la encuesta sobre la Liga de Honor caballeros, pero a través de las diferentes formas de comunicarte con este programa podés opinar tanto en Liga de Caballeros como en la Liga de Damas. ¿Cuáles son estas formas? Info arroba handballdeprimera.com, el mail de siempre, el chat a través de www.handballdeprimera.com y como siempre también a través del grupo de Facebook de Handball de Primera. Vamos hasta las 12 de la noche, como siempre, hacia el final del programa hay una prenda de High Runner esperando para ser sorteada entre todos los que participen. Vamos, venimos y nos metemos de lleno en el principal tema del día. Anacri, sociedad anónima, una empresa con 25 años de trayectoria, construyendo para el país. Anacri, presenta este bloque High Runner, indumentaria oficial del handball argentino. Handball de Primera La semana pasada en el bloque de Alejandro Rodríguez, hablando de divisiones inferiores damas, se planteó una consigna realmente muy interesante, porque en el repaso de la actividad, ojebamos lo que había ocurrido en inferiores B damas, y en un partido de menores, particularmente había un resultado estridente, un resultado realmente muy impactante, donde un equipo vence a otro, por ahí no es tan trascendente quién le ganó a quién, sino el hecho de que un equipo le gane al otro en menores 60 a 1. Realmente una de esas palizas memorables, una de esas palizas que realmente hace que busquemos en los registros, que apelemos a la memoria para tratar de encontrar algún tipo de paralelo. Pero, más allá de todo resultadismo, más allá de lo que podría interpretarse como morbo, de buscar a ver quién se comió más goles en su historia, esto dispara otras cosas, ¿no? Y dispara la búsqueda de precisiones en términos de lo pedagógico, en términos de lo que tiene que ver con la docencia. ¿Qué haces si tu equipo está 60 goles arriba de otro? ¿Qué haces si tu equipo está 60 goles debajo de otro? ¿Qué dice el reglamento con respecto a la competitividad en un partido? ¿Es un mito lo de la competitividad? ¿Es un mito que un árbitro puede detener un partido de handball? ¿Está en el reglamento? ¿No está en el reglamento? Y particularmente lo que hablábamos con Ale, y ella demuestra inmediatamente por su impronta de docente, que tiene las cosas realmente muy claras, es bajemos un cambio, la pivot va al arco, la arquera va de central, vamos a una cosa más lúdica, sacamos el pie del acelerador, tratamos de bajar un cambio para no ponerle los clavos a las chiquitas que están del otro lado padeciendo semejante paliza. Esto es lo que dispara, me parece, este primer bloque de handball de primera, es encontrar la frontera entre lo estrictamente formativo, hay categorías en el handball que son estrictamente formativos, y dónde empieza la cuestión competitiva. Gracias a Dios tenemos muy buenos especialistas en la materia, vamos a arrancar esta ronda de consultas rápidas con el señor Julio Cantobre, que es nuestro especialista en inferiores caballeros. ¿Cómo estás, Julito? ¿Qué tal? Buenas noches, Hernán. Bueno, hoy te tocó abrir el programa, ¿eh? Sí, sí, siempre voy sobre el final. Bueno, realmente muy interesante el tema. Yo creo que el 99% de los profesores que pueden llegar a consultar van a estar de acuerdo con la postura de la otra noche de Alejandra. Por otra parte, vos decías, bueno, ¿qué hay que hacer si vas ganando o si vas perdiendo? Pero también habría que ver qué desde la federación que se hace, ¿no? Bueno, digamos, acá hubo un cambio hace 5 o 6 años muy grande con los encuentros de Mini, con el tema de los cambios de defensa en las categorías más chicas, pero me parece que todavía no... Digamos, todo eso fue muy resistido en su momento. Ahora ya está como muy instalado, y bueno, me parece que es tiempo de tener en cuenta estas situaciones. Por ejemplo, yo no puedo entender que en las divisiones inferiores, incluso no te estoy hablando de las categorías formativas, la definición en un primer puesto sea por diferencia de gol. ¿No? Eso hace que, digamos, los equipos que estén jugando el campeonato, si hubo un equipo que le sacó 59 goles de diferencia a otro, van a tratar de sacarle más cada fin de semana para no quedar atrás en el tema de la diferencia de gol. Por otra parte, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Alejandra. Me parece que, bueno, hay que buscar alternativas, digamos, y estoy hablando si el equipo va ganando, ¿no? Si tu equipo va ganando, bueno, esto de mandar el arquero a jugar, de que jueguen todo el tiempo los que juegan menos habitualmente, que, bueno, plantearle dificultades a tu equipo, porque tampoco te sirve, digamos, ganar así. Ajá. No sé, jugar sin dribbling, que hagan goles de 9, 10 metros, que lancen desde la punta, bueno, buscar soluciones así. Generar consignas alternativas dentro de lo lúdico, para no aplastar al rival en este caso. Tal cual. Ajá. Tal cual. Y que también te sirve para tu juego, para, digamos, si es que el ataje el arquero con dos manos, saque un contragolpe y uno tira por el medio, no te sirve, digamos. Termina siendo, digamos, aburrido o frustrante para los dos equipos. Julio, no te vayas, ¿eh? Porque vamos matizando y abrimos la mesa para que sea un poquito más amplia. Compartimos con quien siempre compartimos también todo lo que tiene que ver con inferiores damas. Saludamos a María José Vázquez. ¿Cómo estás, José? Hola, ¿cómo andas, Amán? ¿Bien? Bien, ¿vos? Acá está su colega Cantore, que nunca se saluda en el aire, Che. ¿Qué tal, Cantore? Bueno, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. José, ¿qué te disparó esto? Yo no sé si pudiste escuchar bien lo de Ale de la semana pasada, si estás al tanto del tema. ¿Qué sensaciones te deja a vos? Sí, sí, lo escuché ahora. Lo escuché hoy grabado. Mira, a mí realmente hay muchas puntas para analizar por el tema. Es que lo primero que se me ocurre es que obviamente no le sirven a ninguno de los dos equipos, ni al que gana ni al que pierde. No sirve mucho ganar por tantos goles. Hablamos de una diferencia como hablábamos. Hablabas con Alejandra de 60 a 1, 57 a 2. No, me parece que no le sirve a ninguno de los dos equipos. Y por el otro lado, creo que habría que acortar. Yo creo de la idea que cuando me ha pasado sería bueno poder charlarlo con el árbitro con el técnico del otro lado y acortar los tiempos. Me parece que es una solución viable porque si no, la verdad que no le dan ganas a nadie. Claro. Julio, vuelvo a vos en este punto y tengo que ser totalmente sincero y honesto en esto. No tengo la menor idea de quién es el técnico del equipo que ganó 60 a 1 y no lo juzgo porque nadie está en capacidad de juzgar a nadie. Pero quien tiene un equipo que va y le gana 60 a 1 a otro ¿está de alguna manera fomentando esta historia? ¿Está diciendo, bueno, vamos a matar? ¿Vamos a pasarle por arriba? ¿O realmente le pasó, que se le fue de la mano y no vio lo que por ahí vos como docente o Alejandra como docente ven con tanta claridad? Sí, la verdad que es difícil opinar sin haber visto, digo en este caso puntual, ¿no? Es difícil pensar que pueda haber tanta diferencia en un partido de menores que juegan 50 minutos hacer 60 goles prácticamente un equipo no tocó la pelota Claro Por otra parte, también es muy raro que desde el árbitro, desde el otro técnico no haya salido esto que hablaba José de acortar el tiempo, ¿no? También puede ser, ¿viste? Nosotros recién decíamos, bueno, sacamos a los que juegan más y ponemos los más flojitos en una de esas el equipo que ganó tenía 7 y no tenía más flojitos, ¿no? No sé, es muy difícil opinar sin, digamos, de esta situación puntual pero, sí, digamos, me cuesta creer que pueda haber 60 goles de diferencia digamos, teniendo todo, habiendo tenido en cuenta todos estos puntos que estábamos hablando, ¿no? Claro De crear desafíos diferentes José, vos has tenido durante muchísimos años la responsabilidad de formar chicas creo que, no sé si hiciste inferiores caballeros pero siempre damas, ¿no? No, siempre damas Siempre damas Bueno, y las tuviste, has tenido camadas desde muy chiquititas, ¿sí? Y tenés nenas jugando hoy en categorías que son formativas Sí, sí ¿Cuánto hay de competitivo y cuánto de formativo? Si vos tenés, te pregunto como madre, por ahí no como formadora Lo que pasa es que también vos tenés que ponerte a pensar que los chicos a veces jugando no se dan cuenta no toman esta conciencia de que ya van ganando, no sé, 25 a 1 Ajá, sí Los chicos juegan, se divierten y, bueno nosotros los adultos vemos la diferencia que hay entre un equipo y el otro Si bien al que va perdiendo o el equipo que va perdiendo nota esta situación el chico que está jugando, ¿viste? Creo que más pasa por nuestra mirada que tenemos que ver de qué manera podemos hacerlo un poco más parejo Claro Porque también me ha pasado que, ¿viste? Los chicos a veces no se dan, o sea, por el afán de jugar y que están toda la semana entrenando, ¿viste? Bueno, no se dan cuenta porque, nada, se divierten Obviamente de un lado, del otro no debe ser tan divertido Entonces, bueno, ahí va, creo que está nuestra mirada nuestro ojo como docentes como para poder achicar las diferencias Claro Perdóname, yo estoy totalmente de acuerdo con esto que dice José En la medida, digamos, el gran problema de haber perdido perdido por esa cantidad, en una de esas lo tienen los adultos Siempre y cuando haya habido juego, digamos Si no podían hacer un pase, como, digamos, el resultado Tantos goles en tan pocos minutos Se ve que no pudo, el equipo que perdió no podía hacer un pase Porque si no, no da la lógica, digamos, no da el cálculo Pero el gran problema está en los adultos Y te cuento un caso personal Cuando yo era chico, tenía un año que éramos todos de primer año Y perdíamos casi siempre Y en el otro que jugábamos para ser el campeón Yo llegaba a mi casa, que en mi casa cero deporte Llegaba a mi casa y me preguntaban cómo había salido Y yo siempre ganaba Porque al decirle que perdía me decían ¿Para qué vas? Digamos, yo voy para divertirme Para aprender un deporte Para estar con mis amigos, etcétera, etcétera También me pasa, yo tengo mini Y hay padres que vienen y te dicen No entienden por qué no se lleva el resultado Y te preguntan, ¿para qué? Entonces, ¿para qué juegan? No, precisamente Para jugar, para divertirse, para ser amigo Para conocer el deporte, etcétera, etcétera